Bueno familia, les cuento que llegó el momento de la comida rápida aquí en la ciudad de Valledupar Por fin llegó el turno de empacar comida rápida señores Y qué mejor que hacerlo en un sitio famoso En un sitio donde toda la gente del Valle pues les gusta ir a comer señores E ir a empacar así comida grosera, comida como la que a todos nosotros nos encanta Vine señores a un lugar en el que dicen que venden la salchipapa más famosa de la ciudad Y no estoy diciendo que sea la mejor Muchos me escribieron en Instagram y me dijeron Iro, la mejor es en tal lugar Tienes que ir a tal sitio y la salchipapa de ahí que no sé qué tal Pero resulta que indagando un poco porque yo dije Bueno también voy a empezar a averiguar un poco porque no creo que sea exactamente la mejor Y me dicen no espérate Es muy buena, la gente va mucho, les gusta bastante Pero ya no es la mejor Digamos que ahora es la más famosa Entonces el día de hoy señores me vine a donde la mona A probar la salchipapa más famosa de la ciudad de Valledupar Entonces quédate porque vamos a comer mucho Y la vamos a pasar genial Que de hecho el lugar aunque no lo creas es un lunes Lunes después de fin de semana y está lleno Eso solamente quiere decir que It's time to agartar Bueno gente miren es justo ahí enfrente Y si efectivamente el sitio está lleno Miren todas las mesas por lo menos de afuera están llenísimas Tanto de este lado como de este lado Con una mesa grande, aquel lado, aquel lado Y ya estuve mirando y sirven tres minutos Eso ya va en unas bandejas bien ásperas Nosotros estamos ubicados por acá Y ahora les dejo la dirección donde está ubicado esto Porque nos estamos quedando siempre Siempre en una distancia razonable Señores este lugar está ubicado en la calle 9 Número 1515 Y algo muy curioso en Valledupar Todas las carreras cuestan 5 mil 6 mil y 7 mil pesos en taxi Y 4 mil 500 Aunque no lo creas nos fuimos en una de 4 mil 500 Y ya miren la tremenda bandeja que llevan por allá El mañe es una bandeja brother Donde sirven la comida corriente Así una bandeja, una vaina así De Granados y Salchipapa me están diciendo Que es lo top en este lugar Obviamente vamos a pedir Creo que una y una Como para probar como es la vuelta acá Ya vi que viene una capa de queso Sigue en la parte superior bien áspera Ojalá me dejaran entrar un momentito A ver como arman las cosas aquí No sé por qué Yo aquí soy turista Quiero que sepan eso Muy contrario a lo que muchos de ustedes piensan Que es que ahí me dejan Sí claro y entonces me regalan la comida Equivocado Yo aquí soy un cliente más No me conoce nadie O sea vine a comprar mi vaina Y debo preguntar si me dan permiso A algunos no les gusta que uno grabe A otros que si lo permiten Vamos a ver que van a Si no papi Nada Cuando llegue les muestro como es la vuelta Por ahora vamos a pedir Y les voy contando que tal Señores les cuento que ya llegó aquí la comida Tengo varias cosas que resaltar de acá Raiza se está riendo ¿Por qué te ríes Raiza? Porque hay un mini chucho de granado Un mini chucho de granado Primera vez en mi vida que escucho un mini desgranado Yo la verdad nunca había escuchado eso en la vida Yo tampoco Ey acá hay algo bien peculiar Bien curioso Y es que yo quería un degranado de pollo Y me dicen que no viene así Ya todo está revuelto Y tú lo vas pidiendo por tamaños Este es un mini desgranado Tiene un costo de 12 mil pesos Ahora ¿Hay más grandes? Sí hay más grandes El que sigue cuesta 19 Y así entre más grandes Pues obviamente va a costar muchísimo más ¿Solo hay dos? ¿Solo hay dos? ¿Y el de 19? Exacto Bueno entonces nada más está este El mini de granado Y el de 19 Que es como el de granado normal entero Esto es la salchipapa Miren esta vaina Funciona exactamente igual Viene con carne, con chorizo, con butifarra, con pollo Viene todo revuelto Yo quería de algún de un solo sabor Pero me dijeron que no Casi no viene Que viene todo revuelto Esta cuesta 38 mil pesos Y la verdad ¿Cuánto fue que nos dijo que eran para 5 personas? Sí Ahí no comen 5 ¿Comen menos? Dices tú Ahí comen 3 3 Amigo Ahí comen 3 Ahí comen 3 3 como nosotros Sí Daniel Nosotros 3 ¿Verdad? ¿Sí o no? Para mí es este Para ti es el chiquitico Sí Aunque no sé por qué chiquito Porque tú chiquita no eres Pero chiquito solo esto Sí, chiquito solo eso No te preocupes Que lo tenemos bastante claro Tranquilo Y este en 38 mil barretas Como les dije Dice que es para 5 Pero realmente Realmente Yo les voy a decir algo Con sinceridad Ahí comen 3 personas Y quedan muy muy bien 5 que no coman mucho Porque realmente para 5 no es Lo pedí sin lechuga Ustedes saben Y bueno El volumen obviamente baja Porque la lechuga le da full volumen A la salchipapa Y bien Voy ahora a intentar Escarbar un poco Escargar un poco A ver cuál es el interior De entrada les digo Toda la parte superior Es puro queso rallado Puro queso rallado Y aquí es exactamente igual Así le ponen un poquitico de chongo Pero no tanto Pon los raíces Enseguida el garba Y a ver qué Lechuguita ¿Qué más? Una capa Bastante buena De lechuga Con queso O sea ponete la proteína abajo Y Oh bien Y tiene maíz Qué interesante Viene con maíz enseguida Bien Ok ok Vamos a ver entonces Cómo está esta Chévere porque cada ciudad Tiene su toque peculiar En temas de comida rápida Y me gusta Me gusta cuando me encuentro Propuestas así Que son diferentes Bueno gente Mi momento ha llegado Señores Vamos a empezar aquí Con el desgranadito Mini desgranado Viene con maíz Con papachongo Viene como con pollo Es que está demasiado Cargado arriba Señores Le ponen mucho queso Mucha lechuga Todo lo ponen arriba O sea al revés Normalmente en otros lugares Ponen primero eso abajo Y luego el resto arriba Pero bueno Y ya por defecto Viene con maíz 12.000 barras No tiene bollo limpio Pero les cuento Que el sabor De la tártara Es una cosa De loco Súper dulce Súper delicioso Uy Que rico está esto Es súper dulce Y si tiene pollito Que más tiene Pollo Cerdo Estoy muy intrigado Pero señores Sabe muy bien Ah y también tiene Como salchicha o chorizo No sé que es eso Miren eso No estoy muy seguro De que es Si es chorizo Si es salchicha Parece como chorizo En láminas Pero no estoy muy seguro De eso No Si es un chorizo No es De excelente calidad Y si no es salchicha Más o menos Sabe como a eso Tiene butifarra Y el resto Es como pollo Pero un pollo Desmenuzado Con maíz Que les cuento Que la tartara Está muy buena Siento algo más Como dulzón Que la tartara No si Pero en las proteínas Siento algo diferente O sea siento Parece que tuviera Como trocito De chicharroncito Pero no frito Sino como cocido Me siente como un cerdo No estoy muy seguro De eso Pero es diferente Intenta probarlo Tú y me cuentas A ver si lo descifras Por aquí le están pegando La salchicha Y si no le presto atención Me dejan sin nada ¿Será la carne? Vamos a echarle A quitar Para esto La salchipapa La coronan Es con solo queso Que extraño Que extraño Porque creo Que es como carne Pero la carne Como que no es De mi mucho agrado Realmente Como que lo hubiese Preferido solamente De pollo Creo yo ¿Qué opinan? Bueno Marica yo soy un tanque Juan no opina Juan solo traga Y punto El no El pollo está bueno Pero creo que La carne Creo que es carne de res Miren Esta es como la carne de res Realmente no es que sea Mucho inmigrado La verdad Voy a hacer preguntas Amigo Esto tiene Chorizo Butifarra Carne de res Ranchera Ranchera Pollo Ya Es lo que tiene La salchipapa Y el de granado Viene con lo mismo Es lo que cambia Tiene maíz Y tiene maíz Y este no tiene maíz Ok Es lo único que cambia Entonces ranchera Chorizo Butifarra Carne de res Y pollo Listo papá Gracias Si señores Efectivamente Es la carne de res Y ya me di cuenta Que no me gusta La carne de res Solo me gusta El pollo Y lo dulce ¿Qué era? ¿La tarta o la piña? La tarta La piña no está dulce Yo le puse Un petacazo De piña Vamos a ver Como es que Cuento con la piña Oye Que poco De queso Las papas Son full aguaditas No está crocante No está Bien 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 frita Si está muy aguadita Bastante aguadita Pero no está mal O sea Hay muchos lugares Que sirven así Y ok Hay mucha gente Que le encanta Obviamente A mi me gusta más La papa Que es totalmente crocante Pero bueno Cada quien Con cada cua Como dijo el corronjo Yo estoy con la idea Que esto tiene cerdo Hace rato estoy con la idea Que esta tinta tiene cerdo ¿Será que algo De pronto lo fritan Las papas En algo Como en matequita O de pronto No es carne de res Seguramente es cerdo Porque cuando yo dije Que si era carne de res Él se fue para allá Y dijo Estaban preguntando Que si era carne de res O sea Como si de pronto El man no supiera Si es carne de res O carne de cerdo ¿Tú no sientes Que es como ¿Sí o no? Vea Pruebe este pedacito Este está ahí Miren que a mi me sabe Un poquito como a chicharrón Algunas cosas Yo creo que si es carne de cerdo Es carne de cerdo ¿Verdad? Sí yo también creo Es carne de cerdo Es cerdo Esto es cerdo Uy la madre No si es que Es que Yo tengo como mil horas De vuelo en carne de cerdo Claro Ya volviste aquí Porque no me estabas ayudando En nada Degenerado Nada más tragaba Como un Solo estaba comiendo Aparte está muy suave Para hacer res Demasiado Muy suave Y muy pálida Definitivamente es Carne de cerdo Yo creo que tiene las tres Creo que tiene pollo Tiene cerdo Y tiene carne de res Porque se siente Se siente bastante En términos generales Puedo decirles que tiene Que tiene buen sabor Y que es una Salchipapa Que aquí comen mucho Consumen full No he probado más En Palladupar Entonces no puedo decir Si he probado mejores aquí o no Porque la verdad Esta es la primera que pruebo No sé que dirá Daniel Si habrán mejores que esta Ok Con Palladupar Con Palladupar Bueno Que también La hace competencia firme Hay que probar otra ¿Qué probar otra? ¿Por qué? A mí me gusta más el de Granado Sí, el de Granado Estaba como más chévere Tiene buen sabor Vuelvo y repito Sí, sí, sí No está feo Te la vas a comer Pero tiene ganas Salchipapa Esto es una buena opción Creo que sí Para venir con amigos Y compartir Está bien Esto está buen precio igual Sí, está por eso Está buena En eso es que estoy haciendo énfasis Claro Y la salsita de esa tartara Está buena Bella Está buena Y la mermelada de piña Hace buen juego O sea, en términos generales Es buena Yo le voy a regalar Que las papas fueran Max Hunter Yo me lo voy al embutido De origen extraño Sí, es que Es que Le vas a pegar Pégale Ya se puede Bueno amigos Igual va a salir Me recuerda A unas hamburguesas En la primera de mayo En Bogotá Ok Pero en términos generales Señores Está buena Está buena Y La van a disfrutar Eso sí Definitivamente Tengo que probar Más opciones en la ciudad Muchas gracias Y bueno familia Ya estamos aquí en el hotel Mira el pachá Esa ahí atrás Es de novelitas papi Bonitico el huevón ese ahí Ay Qué bello Bueno gente Ya entonces Saben cuál es la salchipapa O el lugar de comida rápida Más famoso De aquí De Valledupar Espero que hayas disfrutado mucho Este video que te haya encantado No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo mis redes sociales Para que no siempre me sigas Y estén conectados conmigo Y con todas mis historias No siento más Les quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao Chau 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 Chau